Bueno, Carito, y ya nos está acompañando, ya se va a sentar en este sillón rojo de la buena suerte, una gran actriz cucuteña de la que hablamos al inicio del programa, reconocida y recordada por su papel en Los Reyes, también en Chepe Fortuna, en Casa de Reinas, ahora haciendo un papel muy importante, bien interesante, todo un reto actoral en Ricardeño. Bienvenida. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Hola! Bienvenida, qué rico conocerte y tenerte aquí. Con pasarela y todo. Bienvenida. Encantada, bueno. ¡Eso! ¡Wow! ¡Qué tanto que tal! Con el cuerpazo que tiene, curvas, curvas. Bienvenida, Entri, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, feliz, feliz por muchas cosas, pero también feliz de estar acá, estoy feliz con lo que está pasando con el Canal 1, muchos magazines, muchos programas de información, mucha variedad, sensacional. Muchas gracias. Estábamos esperando hace mucho tiempo que vinieras desde que comenzó Puditivo, estuvimos aquí a Manuel Esparza y estuvimos hablando de todo este reto actoral para ti. ¿Cómo reaccionaste cuando te dijeron, hey, tenemos este papel, este personaje? Bueno, primero muy sorprendida, sobre todo cuando recibo el mail, porque me llega la invitación al casting por mail, y cuando leo las características del personaje decía, un hombre de tal edad, pues asesino, todo el cuento, entonces como que bien, como que me vuelvo y... Se equivocaron. Bueno, y la parte de hombre, esto yo no lo entiendo, que se equivocaron, realmente pensé que se habían equivocado, gracias a Dios no se habían equivocado, y tampoco se equivocaron en darme el trabajito a mí, pero sí había como un impacto, como lo he comentado ya en varias ocasiones, eso realmente dentro de la emoción de poder volver a actuar, de poder estar nuevamente en un set, de poder construir un personaje, como que no me di realmente en qué era lo que me estaba metiendo, entonces ya en el momento de todo el proceso de construcción del personaje, de los ensayos, y de, bueno, todo lo que se trabaja con el director y con todo el equipo, esto fue cuando dije yo, yo en qué me metí, y pues bueno, ya tenía el agua hasta acá, me tocaba sacarlo adelante, gracias a Dios, y pues ha sido una experiencia inigualable. Ya seguimos hablando de esa experiencia, porque nos surgen millones de preguntas, pero queremos compartir con nuestros televidentes imágenes del capítulo de anoche, que estuvo muy bueno a propósito. Estos son negocios, y hay mucha plata, esto nos dejó mucho billete, ¿qué quiere la mitad? Háganle, déjeme en paz. No es suficiente, entonces ¿cuánto quiere? Hay cosas en la vida que no tienen precio, y lo que usted me hizo a mí se paga con algo peor que la muerte. Solo quería darle la cara de huevón cuando él lo dijera, cobarde. Bueno, esto demuestra tu versatilidad como actriz, pero, Endri, es impresionante verte que fue lo más difícil luego de lograr esta transformación, volverte tan femenina, despojarte de esa feminidad. ¿Cómo fue eso? Bueno, pues honestamente yo creo que cada una de las posturas que uno asume de acuerdo a las situaciones son personajes, ¿no? Sí. Y yo he tenido esa ventaja de crear un personaje alrededor de Endri, con una muy buena postura frente a una cámara, tratando de expresarme de la mejor manera, tratando de asumir lo más bonito que tienen ustedes las mujeres, que es el ser femenina, y el mantener siempre como esa buena postura de Miss, que me encanta además, que son mi inspiración, las Misses, las reinas. Y entonces era como quitar todo esto y había una dificultad que realmente era luchar contra el ego. El ego siempre, el ego nos sabotea hasta a la hora de querer dejar una adicción, como el cigarrillo, por ejemplo, ¿no? Y me lo explicaba el otro día una persona, ¿qué tendría que ver el ego con eso? El ego justamente le ayuda a uno a separarse de lo bueno, hasta de uno mismo. Entonces el ego femenino como que estaba ahí presente, sin embargo, eso la persona, la actriz tenía toda la intención de hacer lo que hubiera que hacer para poder lograr este personaje, que gracias a mi director Clish López, a Liliana Ocanegra, a Camilo Vega, que fueron mis directores en cabeza de Clish López, pues, buscamos, se buscó la manera, especialmente ellos, Clish, que es un hombre hombre, hablándolo así, y pues como buscar la manera de encontrar esa masculinidad, esa maldad, pero además esto, que no fuera un cliché, que no fuera el malandro convencional, con que estamos acostumbrados a ver y que es absolutamente válido, pero que en mi cuerpo, en mi humanidad, hubiera rayado un poquito, entonces era una cosa más oscura, más plana. Sí, es un personaje jorobado, mira, rayado. Sí, es muy bajito, es un personaje, digamos que es una persona muy poquita, tan poquita que solo hace todo lo que le manda la otra persona. Entonces, en esta parte de la historia es donde realmente como que se va a reaccionar, le duele mucho la traición de su hermano, y pues viene la gran transformación de cicatrices, que espero que también les guste. Por supuesto que sí, Enric, ¿cómo fue o cómo ha sido esa carga emocional? ¿Cuál fue el mayor miedo de vencer para ti? Todo, porque yo soy muy femenina, y yo soy muy así, y si me dan ese tipo, hoy estoy como tranquilita porque es que yo creo que estoy dormida todavía, un poquito. ¿Sueles madrugar? Ay, no, soy pésima, soy pésima, pésima. Pero aquí vale una pena. No, ha valido la pena con este par de mujeres, además que vine a completar aquel tricolor, si se pueden dar cuenta. No, mira, ya estamos en amarillo, azul y ron. Y nos ubicamos de tal forma que somos más bandera que nunca. Pero más bandera, bueno, sí. Es otra cosa. Yo creo que era todo, pero lo más difícil de controlar era la voz, de tratar de que no se me saliera mi cosita, mi ese que es tan fuerte, mi todo, porque dentro de la emoción es muy difícil, de repente si yo ahorita les hago así y puedo lograr algo. Pero a la hora no solamente de tener un tono de voz, sino seguir un texto, las indicaciones de un director, esto es formato cine, a veces las cámaras se mueven, a veces se hacía plano secuencia, cuatro y cinco escenas una detrás de la otra para que rinda el tiempo. Entonces es cuando realmente uno dice, a esto es actuar. O sea, actuar no solamente es lo que ustedes ven frente a la cámara, ¿no? Actuar también es estar en disposición de todo un equipo y cumplirle a ese equipo, ¿no? Porque dentro de una producción cualquiera se puede equivocar, menos el actor o menos el que está frente de la cámara, porque somos nosotros los que ponemos la cara, ¿verdad? Entonces ha sido una experiencia maravillosa, pero dentro de lo personal era el reto también. Yo he criticado mucho que no le den nuestros personajes, que no nos den a nosotras nuestros personajes, y pues le dan la oportunidad. Y es una experiencia actoral muy grande a los actores hombres, hombres. Entonces yo decía, bueno, aquí me están dando la oportunidad de sacarme la pullita, a ver qué sienten ellos cuando yo me quedo con un personaje que ellos podrían interpretar. Entonces yo decía, bueno, entonces si me voy a sacar la pullita, tengo que hacerlo muy bien. Y pues había un esfuerzo. Lo que tú decías, de repente una construcción que ha llevado 20 años y que es esta persona que ustedes tienen enfrente, desestructurarla, desbaratarla, desmontarla. Ha de ser muy difícil. Para ponerla frente a una cámara, era bastante complejo, pero era donde estaba también la clave del éxito y era simplemente hacerlo bien. Yo realmente, hay momentos donde me veo y yo, ah, pero eso no pasa en todos los actores. ¿Te cuesta trabajo todavía? ¿Te das duro? Sí, no me gusta mucho lo que siempre digo, ay, lo pude haber hecho mejor. Pero bueno, no, no, el tiempo muchas veces no lo permite. Yo siempre le dejo la última palabra al público, de todos modos, y el público ha sido bastante generoso con sus comentarios y yo estoy muy contenta, muy satisfecha, muy realizada, porque aparte de haber tenido ya todas mis hijas, que son mis personajes anteriores, ahora tengo mi primer hijo varón. Tu primer hijo varón. Precisamente te sientes, sientes que ese hombre al que interpretas cicatriz es atractivo, ¿lo ves guapo? Pero no, inmundo. No, me hubiera gustado y eso siempre lo había sabido, que si yo hubiera sido un chico, no hubiera sido un chico muy guapo, la verdad. Creo que me va mejor como desde lo femenino, porque tengo la oportunidad de arreglarme, de acicalarme y de adornarme muchísimo más. Como hombre, hubiera tenido muy baja estatura, pues bueno, hablando de... Si las mujeres somos bajitas, ¿no es tan grave? No es grave, nos ponemos los taconcitos, las chancleticas, así como estamos nosotras, muy cómodas y ya, y pues el arreglo, el maquillaje que me encanta, que creo que es lo que me hace, el ser femenina, ¿no? No tendría sentido yo tratar de ser femenina y andar sin maquillaje y sin mi pelo arreglado por ahí en la calle, no tendría gracia. Pero mojado. Oye, Endri, cicatriz abre la puerta para que también te llamen para hacer personajes masculinos. ¿Sigue abierta esa posibilidad o definitivamente quieres seguir haciendo personajes de mujer? No, yo quiero seguir haciendo personajes. Lo que pasa es que la posibilidad de hacer personajes masculinos o la condición mía de hacer este personaje era... O sea, yo me permito hacer este personaje porque iba a haber una transformación dentro del personaje, también por mi bandera, ¿no? Por mi bandera de... Denle los personajes a nosotras. Por tu comunidad. No le sigan poniendo pelucas, actores que pueden hacer desde el portero de un edificio hasta el presidente de una multinacional, mientras que nuestras oportunidades son más pocas. Entonces, ¿por qué no nos las dan a nosotros? Yo entiendo que como trabajo actoral es absolutamente válido. De hecho, yo lo estoy haciendo en el sentido contrario, dijo la Miss, pero esto... La idea era también poder desarrollarlo, pero yo necesitaba una justificación y la justificación era que... que el personaje tuviera su transformación más adelante, que bueno, ya esta noche la van a poder ver. Pues ha dicho la comunidad LGTB, cuando te vio en ese personaje, ¿no se sintieron defraudados de la reacción? Ha pasado de todo, porque... porque... bueno, la gran mayoría felices, chéveres, orgullosos, que estamos ahí presentes, ¿no? La política y la actuación en todos los... Exacto. Pero también hay un par de comentarios de gente que no lo entiende, pero bueno, yo tampoco estoy para estarlo explicando todo el tiempo. Sí. Claro. Entonces, pero también entiendo que, bueno, que hay personas que... de alguna manera te idealizan por todo esto. Entonces, al vernos, al verme frente a la cámara como cicatriz, como que hay un impacto bastante fuerte y lo primero que sucede es como un rechazo, ¿no? Pero yo estoy segura que... que viendo y lo que va a pasar con cicatriz... Con el tiempo ha sido muy aceptable. Lo van a entender, sí. Por supuesto que sí. Estabas hablando ahorita que con este personaje dejaste de un lado esa Miss, que tú siempre has admirado la reina. ¿Tú fuiste reina? Sí. A los 21 años. Sí, sí. Pues fue mi primera corona en 1996. Sí. Chica Osmar, 1900, la imagínate. ¿Cómo fue eso? Eso fue bellísimo, porque ese fue mi primer reinado. Y había prueba de... O sea, era un concurso como de belleza, que realmente es como el transformismo, inteligencia y talento. Medían las tres cosas. O sea, era un reinado exigente. Era un reinado exigente. Entonces, éramos seis candidatas, bueno, cabíamos más en el escenario. Y entonces, el primer día era la presentación a la prensa. El siguiente fin de semana era el show, como tal, la prueba de talento, que yo hice talía. Cantaste. Que me encanta. El show con lo mímico. El show con lo mímico. El show con lo mímico que tanto nos representa. Y al final, si era el reinado convencional, con el desfile en traje de baño, con las finalistas, con la pregunta. Y en la pregunta, ¿por dónde me coroné? ¿Por qué? ¿Cuál fue esa pregunta y cuál fue tu respuesta? Me preguntaron que qué haría en el momento que se supiera, pues ya me voy a morir. Entonces, ¿qué haría justo antes de morirme? Entonces, yo dije que me subiría a la montaña más alta y escribiría en un letrero bien grande, qué orgullosa me siento de ser homosexual. Y bueno, la discoteca se quería esparatar. Porque me estaban quitando la coronita, pero me... La recuperaste. Con un látigo de un juez. Y pues ha sido una de mis experiencias más bonitas porque era en juego, porque si digamos que estos reinados se vienen convirtiendo como en un juego, para nosotras, era la posibilidad de poder vivir todo aquello que veía la televisión con las reinas de verdad y de poder ponerlo en práctica. ¿Te gusta ir a estos eventos? Cuando hacen el reinado también de la comunidad LGBTI. Ya seguro vas como jurado, ¿no? En Cartagena, no sé, en qué otras ciudades también lo hagan. Sí, me encanta mucho verlo. Lo disfruto también mucho por televisión, por YouTube. Me veo el reinado hasta de la conchinchina. Hasta de la panela. Todo, todo. Casi no me gusta ser jurado porque es muy complejo. Ser jurado es bastante complejo. Muy. He sido un par de veces jurado, no me gusta. Me gusta si me quieren invitar, como invitada especial y yo ver el espectáculo me fascina. Me encantaría algún día poder tener la posibilidad y que alguien confiara en mi experiencia para poder darle ciertos tipsitos y ciertos consejitos a las reinas que muchas veces llegan muy, muy, muy solitas a estas oportunidades tan grandes y en su momento también tan difíciles. Claro. Yo no sé si tú fuiste reina, mi amor. No. Tan hermosa y qué pasó. No fui, no fui. ¿No tocó? Ah, bueno. Yo por lo menos en el reinado nacional del mar fui mi reina. Entonces yo digo, ay, pero si Carolina Cruz fue mi reina de Colombia y mire la donde está. Yo soy la más de todas. La más de todas, carito. Oye, Angie, para el personaje de Cicatriz te tocó, pues te entiendo perfectamente porque como mujer te tocó dejarte crecer las cejas que para nosotros es importante mantenerlas arregladas. tinturarte el pelo de oscuro, cambiar un poco tu aspecto físico. Cuéntame, por favor, con lujos de detalles esa sensación de volver a depilarte, de volver a tinturarte y volver a ser femenina. Mira, ahí sí que como mujer, ¿quién nos entiende, no? ¿Por qué? Entonces ahora que nadie vaya a decir, bueno, me perdí, ¿es mujer o no es mujer? Eso ya no lo voy a discutir con nadie más. Estoy cansada. Eso está claro. Sí, pero por decirlo de alguna manera, ¿por qué? Porque entonces primero el golpe era verme con las cejas sucias, como le decimos. Ay, eso es terrible. Verme con las cejas sucias porque el proceso además de que creciera era difícil y me tocaba hacerlo desde el momento en que me dicen personajes. Déjate crecer. Me tocaba empezar, entonces me tocó diciembre, fin de año. Ay, qué horror. Con las cejas sucias. Ay, ¿por qué no las arreglas las cejas? Y yo, no. No podías decir nada porque ese personaje, obviamente. Entonces, y luego, la primera vez que me las depilé entonces yo, es bueno. Te quitas ni una caja. Qué maravilla. Soy yo. Y como a los 4 o 5 días, porque tengo una ceja bastante poblada, estos 4 o 5 días te ya los cañoncitos otra vez y yo, ay, cómo me hace falta cicatriz. No, porque era otra vez volver al rigor de estar pendiente de tus cejas. Pero el pelo rubio fue a propósito para quitarte cicatriz de encima. Sí, inmediatamente yo terminé de grabar hoy y al otro día estaba ya... En la peluquería. Batiendo de colorante y bueno, con mis compañeros en la empresa con la que estoy trabajando actualmente y me... Realmente me estaba... Voy a ser honesta. ¿Cómo fue? Me estaba haciendo una plataforma para ponerme... Le quería hacer como un homenaje a Liza y quería volver como a mi tono rojizo aprovechando todo el boom y que ya voy a cumplir 10 años de carrera artística. Entonces quería como volver al look de Liza pero pasó que me aclaró el pelo tan chévere y quedé tan contenta no pensé usando tanto tiempo color oscuro no pensé que me iba a aclarar tan bien y me lo vi rubio y le dije a mi amigo el estilista déjenmelo así déjenmelo así póngame un juanito matíselo y déjenmelo así que creo que me voy a quedar mona un buen rato. Sí, sí, sí pero te luce te queda muy muy bien. Y sí, tiene que ver con dejar la cicatriz un poco atrás porque no por el rollo que la gente cree que yo me estaba volviendo loca o eso no, no a cualquiera a cualquier hombre a cualquier mujer le hubiera pasado porque como ven es un personaje que maneja unas energías muy fuertes y como van a tener la oportunidad de verlo más adelante cicatriz también maneja junto con su madre una parte esotérica muy profunda entonces me tocaba hacer unas escenas con unas cargas energéticas ahora sí para los que creen en las energías tan fuertes que yo termino yo termino mi grabación era horrible era horrible entonces yo termino y al otro día yo ya estaba cambio de look y sintiéndome muy bien gracias a Dios ya que crees en todo esto de las energías y el esoterismo después de terminar este personaje de cicatriz te haces algún baño no sé alguna limpieza para como quitar todas esas energías mira yo creo que con el amoníaco de los productos del pelo era suficiente porque en brujería usan mucho amoníaco y los productos para el pelo tienen mucho amoníaco entonces yo creo que ahí me despoje de todas esas malas energías Marlen Urrutia fiel televidente de las mañanas con uno te manda un saludo un abrazo y que te admira muchísimo ay gracias Marlen besitos para todos uno realmente hace su trabajo a satisfacción propia pero cuando la gente lo recibe con tanto cariño entonces empieza a hacer ya de todos el trabajo y yo estoy muy feliz porque el público lo ha entendido lo ha aceptado lo ha disfrutado que es la idea nosotros estamos en el entretenimiento para ustedes también y bueno muchísimas gracias por todo el apoyo y el cariño en las mañanas estamos de vuelta Moni con este personaje que tenemos aquí espectacular Andy Carreño que nos acompaña hoy Andy tenemos dos temas en el tintero Liza Reyes que es imposible no hablar de Liza ¿qué significó Liza para ti para tu carrera para tu vida ¿qué pasó con antes y después de Liza? mira ¿qué te puedo decir? Liza es mi verdadero antes y después en mi vida digamos que cicatriz es el antes y el después en la actuación Liza es mi primogénita y para mí mis personajes son mis hijos entonces Liza es la primera es la que me ha dado todo gracias a Liza estoy aquí sentada gracias a Liza pudimos ponerle a los colombianos en la mesa en sus hogares que existíamos que las personas que hay diferentes tipos de personas y dentro de esa alta gama de personas estamos nosotras también y que hacemos parte de unas familias que tenemos una humanidad que tenemos unos sentimientos Liza fue demasiado bella o sea por todo lo que le dejó a la gente hay gente inspiradora yo sé que ya no se va a poner brava pero por ejemplo Tatiana Piñeros que ahora es la directora de la oficina de turismo de Bogotá cada que puede me recuerda que ella en ese momento no se había realizado como trans y que Liza para ella fue como un parte de agua para poder ponerle el tema a su familia y tomar una decisión y así pues habrá muchas ¿no? Liza es maravillosa aparte que me da a mí la oportunidad de hacer todo con lo que yo había jugado en los bares siendo la reina siendo la del show siendo la presentadora del reinado todas todas estas facetas Liza las tenía Liza era presentadora se creía cantante bueno me tocó cantar esto bailaba actuaba le tocaba hacer manejar pues el idioma que el italiano es la Liza que perdonará los italianos esto era fantástico es fantástica y bueno y me da la posibilidad a mí de conocer cómo es una actuación ya profesional con cámaras con un micrófono con una marca con todo poder trabajar con gente tan talentosa tan espectacular que yo había visto y digamos que hasta hace un año atrás dos años atrás y luego yo estar parada con ellos enfrente con el señor Enrique Carriazo con Diego Trujillo que fue pues mi mi noviecito en la novela en la novela entonces el amor de mi vida que mira que uno al principio está tan tan crudo que yo me alcancé a enamorar de Diego Trujillo en la vida real los dos primeros meses y eso es la primera vez que lo estoy diciendo y cómo lo manejabas eso es una bomba así porque claro porque yo no alcanzaba a diferenciar entre lo que eran los personajes lo que era yo estaba muy muy cruda dentro del mundo no pero que nunca pero me moría nunca pero me moría de los celos me moría de los celos verlo porque cuando estamos grabando sobre todo en exteriores viene mucha gente o las niñas el personal de apoyo que les llaman extras también se venían en la foto una no se quiere y yo quedaba como a un lado y yo por dentro era malditas me lo van a quitar no diferenciabas como entre la fantasía y la realidad ya poco a poco pues el día a día y uno va entendiendo claro uno va entendiendo todo entendiendo todo y aparte pues conocía a su mujer de ese momento y ¿cómo fue ese momento cuando conociste a la mujer? no no ahí ya como que ya ese como que fue el momento donde yo decía ay pero que pendeja si esto es actuación esta es la vida real y la vida real de Diego Trujillo es con su esposa y su bebé que tuvieron más adelante entonces ya ahí como que yo entendí que yo decía yo no me puedo estar enamorando de este hombre es como muy bueno ¿cómo es la experiencia ahora? pues que trabajaste con Emanuel Esparza todo un boconcito no 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 aquí somos señoras por favor quiero que me entiendan yo soy lo más profesional que pueda yo soy una persona muy seria yo siempre he respetado mucho a mis compañeros al igual que ellos me han respetado a mí pero es que tener Emanuel Esparza enfrente a este bebé señora usted me entiende lo que yo le estoy diciendo o sea este bebecito mira de una escena que vamos a ver más adelante donde yo me tengo que meter entre un ataúd con Emanuel Esparza bueno yo casi que me preparé como si fuera para mi primera noche de boda ¿cómo fue tu preparación? no yo porque uno toma tinto en el set o se fumó un cigarrillito o algo yo no iba a tener besos con él ni nada pero yo estuve súper preocupada que mi aliento fuera fresco mal aliento mamá aliento fresco cero montragón nada antibacterial en las manos para que no me fuera a oler a cigarrillo pelo limpio todo porque yo decía no no vamos a estar tan cerca yo nunca voy a estar tan cerca de un hombre tan guapo como Emanuel Esparza nunca más en mi vida o bueno quien sabe pero en este momento más adelante uno nunca sabe bueno mira aquí tenemos para compartir con ustedes esta es la más reciente edición de la revista Bea ¿qué tal esta experiencia entre primera portada? ya la mandaste a marcar bueno mi primera portada realmente fue con Liza con Liza sí segunda portada tercera ¿cuáles han sido las tres portadas? bueno ¿puedo decirles la revista? claro que sí bueno tv y novela para que la mires tv y novela y ahora la revista Bea que debo decirle a la revista Bea que muchísimas gracias fabulosa producción un excelente maquillador como Hernán Vergarejo un excelentísimo fotógrafo como Hernán Puente y el styling te voy a decir que me hayan vestido a mí como una señora decente me parece fabuloso me encanta que ellos querían sacar el otro lado de cicatriz claro porque bueno con cicatriz imagínate o sea no hubo algún peso entonces divino la ropa sensacional ¿quién era la diseñadora? la locación era de una tienda muy 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 reconocida una marca había varias marcas pero bueno de hecho les voy a decir que uno de los conjuntos es el de la portada es una marca internacional que son Versace wow que lujo mira ahí estamos viendo imágenes de hecho el detrás de cámaras no esto fue sensacional porque o sea mírame esto yo ahí estaba o sea mírame esto este es el vestido al que les estaba hablando que lujo yo a mí me yo moría la ropa la locación que fue Manolio todo la música el detrás de cámaras yo me sentía una churma yo me sentía esto para mí es vida o sea a mí por eso que no me paguen señores a mí me pueden eso es sensacional y pues una vez más gracias a la revista Bea por la por la oportunidad porque eso para mí era un juego y eso para mí hacía parte de la fantasía ahora hace parte de mi realidad y me lo disfruto al máximo ahí fue como tu momento donde te sentiste ya realizada como modelo donde se hizo realidad si yo creo que soy una modelo frustrada o sea a mí me encanta todo esto yo creo que y aparte que en una foto donde uno puede explotar muchísimo más toda su feminidad y bueno y entonces los truquitos para que el bracito no se vea no se como para que esto como es el truquito del bracito y una prende no déjalo pegado pero de repente tienes el brazo un poquito porque te va a dar volumen mejor sácalo mira la diferencia lo estamos viendo a cuadro entonces siempre sacar el brazo de tal manera y por lo menos en el caso mío que tengo las piernas cortas yo siempre trato de no poner las manos acá para no acortar más la rodilla sino trato de dejarla hacia atrás para que dar la ilusión de una figura más larga bueno son cositas que no va aprendiendo en el camino truquitos truquitos que nos tienes que dar yo estaba aquí practicando bueno se queda pendiente y no se puede quedar pendiente digo por un momento ¿quién es el galán? ¿cuál es ese galán con el que sueñas? ay tantos galán son muchísimos ese suspiro no pero es que son muchísimos lo que pasa es que tengo el problema que a mí no me gustan los malos actores puede ser guapísimo pero si es mala no se le pierde todo el sexy se le va todo el sexy se le va si no es buen actor entonces me encantan los buenos actores y muero por Johnny Depp o Johnny Depp como lo quieran nombrar me encanta ese tipo le hace más que tenga fama de que no se baña igual que el del crepúsculo pero no importa yo mezclo agüita con creolina le pego un buen baño mi amor y lo que fue es bellísimo Johnny Depp me encanta Johnny Depp sensacional es mi favorito y aquí a nivel local bueno aquí hay mucho aquí hay mucho bueno ya te tocó uno de los más churros aunque es español pues está en Colombia aunque es español sí pero papacito también pero esto te voy a decir que José Narváez va a hacerle lo suyo con todo y lo malo con el respeto de Cristina Hurtado su esposa esto es es un hombre muy guapo y su humanidad también lo hace mucho lo hace ver muchísimo más guapo Jorge Soto que está conmigo en la serie que hace el personaje de Cabeto te voy a decir que ese hombre es un príncipe es un príncipe total aparte de que hace su trabajo excelentísimo y así te podría nombrar como es más yo he trabajado con Tiberio Cruz con Daniela Arenas con churros con este morenazo hermoso como no lo voy a nombrar Julián Román que es un excelente actor esta sonrisa aquí hay para escoger estuvo hace unos días aquí en el sillón rojo bueno con quien te gustaría trabajar más adelante o en que producción también te gustaría con que sueñas con que te proyectas mira yo no sé yo casi que le pedí al universo esta oportunidad no sabía que venía al masculino pero casi que se la pedí al universo ahora me encantaría si se vale soñar y si se vale pedir me encantaría la posibilidad de un personaje trans protagónico que toda la historia gire alrededor de la vida de esta humanidad trans no de mi vida claramente pero seguramente que van a haber pasajes hay muchas historias donde coincidamos mucho hay muchas historias y creo que ya que la televisión tiene la posibilidad de mostrar estos seriados que se desprenden del formato tradicional del enlatado mexicano y de todas pero hay una serie que es nombrada por la revista times muy famosa donde su protagonista se me va el nombre en ese momento de la protagonista de la serie pero es un personaje trans es un personaje es un hombre difícil me encantaría sabérmelo en ese momento algo así la verdad algo bueno pero la serie se me olvida el nombre es una chica trans es una chica trans que no realiza una verdadera chica trans estuvo nominada al Emmy y bueno poder tener esa posibilidad acá de hecho bueno con cicatriz ahí ahí vamos a tener ese acercamiento va rompiendo también esquemas pero yo creo que tenemos muchas cosas para contar y recrear este mundo también si bien nos hemos permitido contar el mundo de tanta gente que está al margen de la ley porque no podemos contar historias de personajes que simplemente son diferentes y que la gente tiene también que tenga la oportunidad de conocer que son reales como presentadora te gustaría explorar por ejemplo no sé si has visto RuPaul Drag Race que es un programa donde está este RuPaul que es muy conocido y él está asesorando a diferentes artistas trans y es un reality bien divertido bueno a mí me encantaría todo lo que se pueda y todo lo que Dios y la vida me tengan a mí sí claro que me encantaría presentar porque yo creo que es una manera de comunicación también un poco más directa con la gente poder mostrarte tal y como uno es también y poder compartir con la gente esto como estoy haciendo acá de una manera tan agradable con ustedes entonces es fantástico a mí me fascina pero no sé yo creo mucho en el destino también es cierto y uno muchas veces pide con afán cosas que uno no sabe si van a ser buenas o no entonces uno simplemente lo que tiene es que esperar que Dios la vida el universo el destino te ponga siempre en el mejor lugar independientemente de cual sea pero que yo esté bien yo solo pido bienestar para mí para mi cabeza y para mi mente salud que uno siempre pide demasiado y el resto pues uno lo afrontará de la mejor manera en el momento que toque oye Henry para ir cerrando la entrevista que te consideras un ejemplo a seguir para la comunidad trans o como te ves tú frente a ellos te sientes que lideras su causa o es mucha responsabilidad para ti eso es mucha responsabilidad o sea si hay gente o sea trato de cuidarme de medir mis acciones porque yo tengo como cualquier otro ser humano defectos como virtudes pero realmente es una responsabilidad muy grande yo espero que si yo puedo de alguna manera sí contribuir en la formación positiva de alguien fantástico pero pues no trato de no de no de no de no de no lideras alguna causa o colaboras con algo que tenga que ver con la comunidad bueno o sea ninguna es especial yo trato de ser muy prudente con mis comentarios y en lo que yo pueda aclarar respecto a la comunidad LGTBI que me que los amo que los adoro que los represento de una manera indirecta fantástico pero en cualquier tipo de de organizaciones sin ánimo de lucro que han contado con mi presencia si les sirve de algo yo colaboro Ahora mismo voy, si lo puedo decir, voy para Cúcuta el 11 de septiembre al evento del Club Rotario, que es un club que trabaja por los más necesitados y van a reunir fondos con este desfile de moda en la ciudad de Cúcuta. Y bueno, voy a estar allá acompañándolos y saludando a mi gente bella de Cúcuta, que les mando un beso, que yo sé que nos están viendo en este momento. Por supuesto que sí. Llegó la pecera con las preguntas indiscretas. Vamos a ver qué sale, qué sale. Para que te despidas como es. Vamos a ver, ese verde está bonito. A ver, te fuiste por color. ¿Quién la lee tú? La leo, si quieres, a ver, dice. Es la pregunta número cuatro. ¿Qué tan lejos llegarías para satisfacer un deseo? Bueno, ¿qué tan lejos llegaría para satisfacer un deseo? Yo creo que lo más lejos que llegarías a la esquina de mi casa, que queda un supermercado 24 horas. Te comerías todos los helados, chocolate. Pero mi amor, sería lo más lejos que yo podría llegar a hacer. Pararme a medianoche con este frío de Bogotá, de hecho lo he hecho, tener un antojo e irme hasta el supermercado. Pero ya en cuanto a lo profesional o a lo personal, lo que sea necesario. Yo creo que todas las oportunidades generan retos, todos los retos nos exponen a grandes sacrificios. Pero todo este compendio de cosas siempre van a dar como resultado algo muy positivo y yo lo estoy viviendo en este momento. Yo me esforcé con mi personaje, me esforcé con todo lo que he tratado de hacer y ahora me siento muy feliz de poder compartir con la gente, de poder compartir con el público en casa y contar todas mis experiencias. Están recogiendo todos los frutos. Estoy plena. La última, la última. ¿Otra? Otra pregunta. Otra pregunta. Que la lea Moni. Bueno, entonces vamos a darle el naranja. Yo voy combinando, bello, a ti me combiné con el verde, a ti me combiné con el naranja. Esta sí está indiscreta. ¿Cuáles son tus secretos de seducción? ¿Cómo conquistas? Ay, bueno, haciéndome la tonta, la verdad. Yo creo que a los hombres les encantan las mujeres estúpidas. O sea, que se siente que es Isabel. Yo me hago la tonta, yo me hago la tonta mientras caen. A propósito. Pero también me encanta un arma de seducción que me gusta mucho es mi perfume. Me encanta usar un muy buen perfume. Y alguien me enseñó, por ejemplo, que uno debe tratar de seleccionar un muy buen perfume para quedarse con él para toda la vida y de esa manera ser inolvidable. Que esa fragancia siempre te represente. Que yo cruce por esa puerta y la gente diga, llegó Endry, porque le da el aroma de mi perfume que me encanta. ¿Cuáles son esas notas que te caracterizan a ti? O sea, ¿te gusta la madera, los cítricos? A mí me encantan los cítricos, pero sobre todo me encanta que los perfumes de mujer que sean muy andrógenos, es muy loco. He llegado hasta a usar perfumes de hombres que sean más femeninos. Claro. Entonces esa dualidad en la fragancia me encanta. Es un unisex en la fragancia me encanta. El Seca One, Seca B. Eso me encanta. Y el Angel de Terrimulier, me encanta en todas sus versiones. Bueno, Endry, ha sido un placer inmenso que nos hayas acompañado aquí en Las Mañanas con Uno. Te deseamos lo mejor, muchísimos éxitos. Vamos a estar pendientes de Fugitivos y de todos sus proyectos que vienen más adelante.